Este fin de semana cierra el VIII Festival Internacional de Danza Ibérica Contemporánea con una fusión de música y danza por dos grandes exponentes del flamenco para este viernes a las 8 de la noche. Se contará con la actuación especial de Juana Maya y Antonio Rey de España, así como el homenaje a la maestra Cristina Hoyos. El sábado a las 20 horas se realizará la Gala de Clausura Ibérica Nos Une con la actuación especial de Antonio Najarro de España con los primeros bailarines de la compañía, Carlos Romero y Tania Martín, así como Antonio Rey desde España y la joven compañía La Real de Mariemma. Los boletos ya están disponibles en Ticket Point tanto para presenciales como vía streaming. Ibérica Contemporánea de México ha desarrollado siete ediciones de su festival, con la participación de 400 artistas invitados, 120 eventos y espectáculos, 550 cursos y talleres, siete encuentros internacionales de grupos y academias, así como la participación de 85.000 espectadores y participantes. Consulta más información en www.ibericacontemporánea.com.mx En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.